Ya estamos de regreso gratis, tengo una sorpresa para ti, porque Blanca tiene algo que decirte. Que te invito a nuestra clínica estética médica, que te hagan los demás. Nosotros te vamos a ayudar allá a perder esos kilos que te sobran y que te molestan. Clínica Estética Médica. Un equipo de profesionales especializados en potenciar tu belleza y confianza en ti misma. Clínica Estética Médica. Estética en manos médicas. ¿Feliz? ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, chiquillos. Muchas, muchas gracias. Oye, después de nosotros... Ahora, ahora. Unos minutos. También junto con nosotros está comenzando su primer capítulo. Leo Caprile, con un programa totalmente entretenido. ¡Avanti! ¿Y qué hacemos? Toma un contacto con el leito. Leito, adelante, vamos. Invítanos. Hola, querida Jenny. Muchas gracias por este contacto. Te mando un abrazo muy grande. Estoy tan contento de que estemos trabajando nuevamente en un mismo canal, en la red donde partiste y donde hicimos tiempos, pero memorables. Con respecto a tu pregunta, yo estoy re nervioso. Así como no nervioso de nervios, sino que de ansia, de ganas de que esto parta luego. Y estaba viendo tu programa, me encontré increíble. Qué rico que traigan esos contenidos de verdad, que aquí en la red tengamos producción chilena, que seamos de verdad chilenos haciendo televisión para chilenos. De verdad, estoy muy contento que tú y la Cris te hayan vuelto acá. Estén en pantalla. Son dos mujeres muy inteligentes. Lindo. Ustedes saben todo lo que yo las quiero. Y por eso te deseo todo el éxito del mundo. Ya demostraste que eres una grande y que lo vas a seguir siendo por mucho tiempo. Ahora yo te voy a tener que dejar porque estoy a un par de minutos de partir y tengo que ir a presentarme al estudio. Un beso y un feliz retorno a la pantalla. Te queremos y todos. Mucha suerte, Eli. Chao. Mucho éxito también para el leíto, que le vaya muy bien en su programa, que la gente lo disfrute, que concursen, familias, que lo pasen bien. ¡Oh, qué reprecio! ¿Cómo estás, Cris? Igualmente, maestra. ¡Qué cariñoso! ¡Qué amor, mi amor! ¡Qué suena la ventiva! Eli, mira. ¡Qué lindo! 30 segundos. Solamente nos tomamos 30 segundos del equipo Así Somos. Con todo cariño para la bienvenidísima, bienvenida, bienvenida, bienvenida de la vida a la red nuevamente. ¡Muchas gracias! Es tu casa, incluso más que la mía. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Felicitaciones a todas estas! ¡Muy bienvenidas! Se agradece el cariño como de la familia. De verdad, como que estábamos medio cuantitas. Así que gracias. ¡Por favor! Gracias. ¡No queremos tanto! El estudio al lado es nuestro para vernos cuando quieran. ¡Exactamente! ¡Más que invitada! ¡Y aportense bien! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Mira que tengo una reina madre! ¡Cuando quieran van a bailar al lado! ¡Tengo que ponerme una minifada ahí! ¡Es invitadísima! Oye, gracias. La idea es que vayamos poco a poco construyendo este programa. Este programa es para nosotros, para los chilenos, desde los chilenos, convivencias, experiencia, aprendizajes, penas, logros, alegrías. Solo para volver a mirarnos, porque no hace falta reencontrarnos. Así que mañana a las cinco y media en punto. Que están todos invitados, se pueden comunicar, por supuesto, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Caso en Caso, y también, por supuesto, con el hashtag de Caso en Caso. Todas las historias y las experiencias, por supuesto, que son valiosas para conocer. Oye, gracias, Guillermo, mi precioso. A Blanca. Me encanta conversar, porque me abre el corazón y todo lo que me tiene que abrir. Y con la Blanca Girardi, que es una mujer estética total y que nos va a ayudar a cada día a sentirnos un poquito más mejor y más bonita. Gracias a nuestro público también. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias, Pablo. Oye, y recuerden que esto de Menos a Más es desde. Esto es desde. Gracias a la Red por jugárselas por este proyecto. Bien, chiquilla. Vamos, gracias a la Red. Que les vaya muy bien. Gracias a la Red. Mañana nos vemos. Gracias a la Red. De Caso en Caso fue presentado por Clínica Estética Dental Láser Dent. Sonrisa para toda la vida. Preunic, siempre cerca de ti. Gana y cambia tu cocina con ILCO. Clínica Estética Médica. Estética en manos médicas. De lunes a viernes, desde las 10. Mañaneros. ¡Avanti! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Avanti. ¿Qué pasa el siguiente? Capítulo número uno. Capítulo lleno de suspenso, de nervio, de emoción. En este reencuentro con la animación en vivo. Con un público espectacular. Con un estudio que ya se nos viene abajo. Y en este formato, muchas gracias. ¡Cállate! 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 Les ruego, les ruego, no exageren porque inmediatamente empiezo a creerme en la muerte. Voy a pedir aumento. Voy a crearle complicaciones a este canal tan querido. Que me ha acogido con tanto cariño. Después de 14 años. Lo digo con gran emoción. ¿De qué se trata este juego, queridos amigos? De ganar mucho dinero. 50 millones 660 mil pesos. Antes de explicarles la mecánica de nuestro juego. Les voy a contar que nuestro notario público, la señora Scarlett Bosch. Ha certificado que cada uno de estos tubos está pulcra y transparentemente certificado. Aquí hay 50 millones 660 mil pesos que pueden ser para mis concursantes. ¿Cómo está? Guapa. Guapo. Apolínea. Simpático. Ganadora. ¡Illapu! ¿Qué deben hacer estos amigos para ganarse este o parte de un gran premio? Primero, dos cositas. Tienen que contestar preguntas. Porque este es un concurso de preguntas y respuestas. Pero van a encontrarse con una serie de pruebas que están escondidas allá atrás. Es lo que nosotros llamamos un mini mundo. Donde hay personajes con características muy especiales. Y eso les voy a contar a ustedes que cuando contesten preguntas y vayan sorteando etapas, el mejor de los mejores pasa por acá. Se sienta en el trono del campeón, que es el único que pasará a una final realmente impactante, de miedo, realmente increíble. Así que vayan preparándose. Tenemos de todo. Con cruzantes buenas mozas, simpáticos caballeros, público espectacular. Llegaron las cámaras, prendieron las luces. La aire nos dio la pasada recién. En fin. Solamente falta una cosa. ¿Se han dado cuenta que siempre en un buen programa tiene que haber una modelo? Dicen por ejemplo. ¡Sí! O un modelo. Dicen por ahí que el animador se arregla con la modelo. Pero para que no haya suspicacias. Fíjense, me dijeron, se gastaron todo el brato en la escenografía, en traerme para acá. Así que vamos a tener el modelo del pueblo. No le vamos a pagar a nadie. El modelo del día. Cada día un modelo diferente que lo sacamos del público. Y hoy día, mientras ustedes estaban ahí preparándose, le eché el ojo a un señor que está ahí. Caballeros, déjala a la onda. Justo de saludable. ¿Usted tiene experiencia como modelo o no? No. Adelante. ¿Y cómo se llama? Carlos Castro Gray. Señoras y señores, nuestro modelo, Don Carlos. Don Carlos. ¿Qué edad tiene usted? 68. Se ve como de 65. Claro. Excelente. Su tarea es echarle el ojo a esta gente, que no se me pasen, y llevar a los campeones al trono. Este es su lugar. Mire, es como el guardia del metro. Usted ahí, paraíto al lado del torniquete. Mucha suerte. Gracias. Señoras y señores. Les cuento. Vamos por partes. ¿Cómo se divide el monto de dinero que tenemos acá? Tenemos un árbol de dinero que distribuye cada uno de los montos. Y este dice así, por favor. Esta es la pantalla. Hay cinco tubos. O sea, un tubo con cinco millones. Uno con cuatro millones. Cuatro con dos millones quinientos mil. Cinco con dos millones. Cinco con un millón quinientos. Se les crecieron los colmillos a ustedes. Cinco con un millón. Cinco con novecientos mil. Por acá, cinco con seiscientos mil. Cinco con doscientos mil. Cinco con ciento veinte mil. Dos con treinta mil. Cinco duelos. El duelo significa que cuando hay un campeón, el que está allá lo empata. Y se dirime por eliminación directa con una pregunta. Además, tenemos un avanti. ¿Qué significa avanti? Que se van para la casa. De una. Y tres malas suertes. Que ruego al señor que no le salga. ¿Estamos? Muy bien. Está todo listo. Vamos a partir. Señora, señor. Diga. Avanti el primero. Es una primera. Hola. Paulita, asiento. Primero. Calma, mis fieras, calma. Primero decirte que estás muy guapa, muy sonriente, muy alegre. Preséntate, por favor. Mi nombre es Paula Gutiérrez. Soy dueña de casa. O sea, soy traductora, pero ahora dueña de casa. Tengo cuatro hijos. ¿Cuatro? Sí. Qué bien. ¿Y dónde eres? De Santiago. Digámosle todo, Regia. Un, dos, tres. ¡Regia! Tu primera categoría, Maldita Primavera. Verá qué linda la Maldita Primavera. La canción del alérgico. Bueno, te voy a explicar. En esta categoría y en todas las categorías, hacemos un total de cuatro preguntas. Te puedes equivocar solo una vez. Cuando completas las tres respuestas correctas, tienes derecho a sacar un tubo. Pueden pasar muchas cosas con eso. ¿Vamos a jugar? Sí. Perfecto. Primera pregunta, categoría Maldita Primavera. Dice así. Según el CHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, la primavera comienza hoy, 22 de septiembre, a las 22 con 29. Por ende, el día y la noche tienen la misma duración. ¿Cómo se llama este evento? ¿Solsticio o equinoccio? ¿Solsticio? Partimos más. ¿Qué significa esto? Es que los dos me suenan. ¿Qué significa esto?